Así es Vanessa, buena noche. Yo me encuentro en la carrera 83 con calle 18. Mire, este es uno de los garajes de una de las viviendas que ha resultado más afectadas acá en el sur de la ciudad, que ha sido uno de los sectores en donde las lluvias cayeron con mayor fuerza. Me encuentro precisamente con alguno de los habitantes de este barrio que nos cuentan a esta hora de la noche la situación que vivieron. Muy buenas noches, su nombre, señor. Buenas noches, mi nombre es Gori. Gori, bueno, ¿cómo vieron ustedes la situación en el lugar? Pues mira, la verdad fue mucho el afán, el corre-corre, o sea, siempre el mismo problema. Igual tuvimos que subir las cosas de la sala, subirlo al otro nivel de la casa. Entonces fue la verdad mucho susto, mucho afán, mucha cosa que la verdad ya estamos aburridos siempre de esto y la verdad no va, no va la verdad con esto. Muy amable por contarnos el relato de lo que sucede en Vanessa a esta hora en el sur de Cali. Los bomberos en este momento se encuentran con motobombas tratando de evacuar. La cantidad de agua en exceso que ha caído en esta zona del sur para tratar de descongestionar un poco la situación de las vías y también solucionarle un poco la situación a los habitantes del barrio El Ingenio de Cali, donde a esta hora nos encontramos reportando. Es la información que se registra a esta hora. Continúe usted con más en estudio. Gracias. Gracias.